Noticia de Estados Unidos de América. ¿Te has preguntado alguna vez donde se guardan los documentos más importantes de la historia de Estados Unidos? ¿Cómo se protegen y se hacen accesibles al público los testimonios escritos de los momentos clave de la nación? ¿Qué papel juega una agencia federal en la defensa de la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno? Estas son algunas de las preguntas que responde la Administración Nacional de Archivos y Registros, una institución que custodia desde el pergamino original de George Washington hasta los archivos electrónicos de Donald Trump. En este artículo, te invitamos a conocer más sobre el trabajo y los desafíos de esta agencia silenciosa, pero vital, para la preservación de la memoria y la democracia estadounidenses. Mis Patriotas, la Administración Nacional de Archivos y Registros se dedica a preservar los registros de valor incalculable de los Estados Unidos, incluido el pergamino escrito a mano de la época del presidente George Washington hasta los documentos mecanografiados del siglo XX y los archivos electrónicos modernos. Cada año, más de un millón de niños en edad escolar y adultos acuden a los archivos nacionales para ver la Declaración de Independencia y la Constitución, mientras que historiadores y otros académicos visitan sus salas de lectura para estudiar detenidamente sus acervos más amplios, incluidos unos 13.500 millones de hojas de papel, 40 millones de fotografías y suficiente película para dar la vuelta a la Tierra más de tres veces. Amigos, una agencia silenciosa, los archivos nacionales atrajeron una atención inusual por su esfuerzo de meses para recuperar los registros públicos que el expresidente Donald J. Trump guardaba en su propiedad y club de Florida, lo que condujo a cargos penales en su contra. Por ley, los registros gubernamentales de su Casa Blanca pertenecen a la agencia. Los archivos nacionales han sido responsables de preservar los registros federales desde 1934. Su edificio principal en el centro de Washington es en parte biblioteca de investigación, en parte oficina administrativa y en parte museo. Los documentos fundacionales clave, la Declaración de Independencia, la Constitución y la Declaración de Derechos se muestran en su rotonda. La agencia toma precauciones extremas para frenar la degradación de estos frágiles registros, hechos de pergamino y con tinta de hiel de hierro. Antes de que la rotonda se abra al público, Tony Enkin, un conservador principal de la exposición, verifica los niveles de luz. Debido a que la luz hace que la tinta se desvanezca, la rotonda se mantiene tenue, alrededor de cinco velas de luz o 60 lúmenes. Y tú cuéntame, ¿te pareció interesante esta nota? Un abrazo para todos y Dios bendiga a los Estados Unidos de América.